La Biblioteca Pública Álvaro Obregón alberga la exposición pictórica natural del maestro en pintura Benjamín Martínez, la cual cuenta con 24 obras de carboncillo que se exhibirán en toda la semana. El autor de las obras explicó que la exposición es una muestra de la fauna de Lázaro Cárdenas, la cual se enseña la metamorfosis de diferentes bolillas con lo que se busca hacer conciencia en la ciudadanía para su cuidado y conservación y a su vez promover el arte en la población. La coordinadora de la Biblioteca Pública Álvaro Obregón, Paulita Rosario Martínez, manifestó que con este tipo de actividades se da más impulso a la cultura y atrayendo a más personas a visitar la biblioteca. En tanto, la directora de la Casa de la Cultura, José Vasconcelos, Aranza Carmenina Cortés, destacó que continúa trabajando en fomentar la cultura en el municipio con actividades que acerquen a la ciudadanía a las bellezas.